Conecta Music Yo sé que estás mirándome Desde la primera vez Síguete luciéndote Quédate un ratito más, un ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Quédate un ratito más, ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Hay marea de que te vi Supe que era para mí Solo quiero verte feliz Que pasen los días junto a mí Loco, loquito, me tiene más Te necesito Solamente tú eres la que cumple Todos los requisitos Inserción Estar contigo siempre ha sido un privilegio Siéndote la amiga del colegio Solo quiero verte un trocito del cielo Y pruebo algún día tus labios de caramelo Quédate un ratito más, un ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Quédate un ratito más, ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Caminar por la playa sería un placer De la mano contigo, bebé No perdamos más tiempo y ven Que yo te quiero solo pa' mí Tú eres la más linda que hay por aquí Tú solo yo no puedo resistir Dale que bailemos un ratito más Oh, 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 oh Dale bailemos abajo de la luz Como tú quieres que sea la actitud Que a mí me entretiene Oh, 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 oh Yo tengo el placer, tú tienes la virtud De manejar mi mente a otros niveles Quédate un ratito más, un ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Quédate un ratito más, ratito más, yeah Casi como quiero conocerte Tener así juntito aquí de frente Ay, otra vez Oh, oh, oh Quédese el mío Yo tengo el momento Yeah, yeah Yeah, yeah Ya me va a estar